Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, da la impresión de que ese famoso comité de expertos de la sanidad no existía o no eran expertos, pero en este caso de la fiscalidad parece que sí han escogido a unos cuantos expertos que digan exactamente lo que el gobierno quiere oír, ¿no? Claro, con lo cual, para el caso, patatas. O sea, yo, sinceramente, vamos a ver, si buscaban un grupo de cabezas a los cuales imputarles que tienen unas ganas locas de subirnos los impuestos, pues nada, podían haberse cogido la lista del Partido Socialista de diputados del Congreso y habían empezado desde el primero hasta el último. O sea, yo esto, sinceramente, lo veo ridículo. Pero ya no solamente es ridículo el hecho de que te busques una supuesta pantomima, una especie de fachada, un trampantojo de decir, no, he convocado a unos expertos independientes. Oiga, vamos a ver, si se va a coger usted unos expertos independientes, por lo menos camúflelos un poco. Bueno, uno de ellos, el que tú has comentado, Jesús Ruiz Huerta, es una persona que en la etapa de Zapatero recibió el encargo desde el Instituto de Estudios Fiscales de que había que cortar el Instituto de Estudios Fiscales para que la gente lo entienda, viene a ser algo así como el laboratorio de ideas, el think tank oficial, porque es un organismo público, dependiente del Ministerio de Hacienda. Es el que hace, por decirlo de alguna manera, un poco la investigación, incluso hace determinadas encuestas, sondeos, etcétera, para ver por dónde tienen que ir las líneas generales políticas del Ministerio de Hacienda y, por lo tanto, del Gobierno en materia fiscal. Bueno, pues este señor, Jesús Ruiz Huerta, fue el encargado, nada más llega José Luis Rodríguez Zapatero de truncar toda la línea de investigación y de trabajo que se tenía en época de José María Aznar para llevarla hacia líneas como las que vimos con José Luis Rodríguez Zapatero, puramente socialistas. Pero es que la otra persona, ahora en Cuenca, es que directamente es el que está ahora en ese cargo. Es decir, ha sido nombrado en esa posición directamente por Pedro Sánchez y depende directamente de la ministra de Hacienda, de la señora Montero. Dices, estos son el presidente, el director, el jefe, el líder del grupo de expertos y el segundo, el secretario del Comité de Expertos. Dices, o sea, las dos personas más representativas son ex cargos, porque, por cierto, Alain Cuenca también tuvo determinados cargos en época de Zapatero, son ex cargos de José Luis Rodríguez Zapatero y uno de ellos sigue siendo en estos momentos cargo del Partido Socialista. Esto no tiene un pase, no tiene un pase. Oiga, digan abiertamente que nos quieren destrozar impuestos, que nos quieren enganchar por los tobillos y sacudir, porque es más sencillo, de verdad. Bueno, pues está claro que este Comité de Expertos lo que va a informar al Gobierno es justamente lo que quiere escuchar, que va a recomendar la subida de impuestos. ¿Cuáles son los planes que tiene el Gobierno respecto a la fiscalidad? Claro, esa es la mejor pregunta, Javier, porque es que, fíjate, esto es un Comité de Expertos que comienza con tal independencia que fueron presentados un mes antes por parte del Partido Socialista y más Madrid el mismo día y prácticamente a la misma hora, es decir, concertadas dos propuestas de subida de impuestos que además casualmente son perfectamente complementarias. Fueron presentadas en la Asamblea de Madrid y registradas como planes de actuación, como enmiendas que se proponían de reforma plena del sistema fiscal madrileño un mes antes de que se convocaran las elecciones. Y es que de esa reforma se puede incluso sacar el impacto recaudatorio. Nosotros en OKDiario lo hemos consultado, lo hemos trasladado a determinados microsimuladores y nos lo han dicho. Y es una subida de impuestos conjunta de 3.600 millones de euros. Con lo cual, llegamos al absurdo de que los expertos independientes no solamente van a hacer lo que ya se sabe que van a hacer porque van con la orden de hacerlo, sino que ya se sabe incluso cuánto dinero se nos va a subir. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿y cuál es la labor del Comité de Expertos? ¿Cuál es? ¿Firmar? Pues nada, espero que no cobren mucho por ello. ¿Cuáles son los impuestos que se van a tocar? Los impuestos que se van a tocar básicamente son todos. Todos. En la reforma que va a cometer ese Comité de Expertos se van a tocar también impuestos nacionales, por ejemplo, el impuesto de sociedades. Pero en la parte autonómica se van a tocar todos. ¿Se va a tocar el impuesto de sucesiones? Sí. ¿Se va a tocar el impuesto de donaciones? Sí. ¿Se va a tocar el impuesto de patrimonio? Sí. Para eliminar, además, plenamente la bonificación. ¿Se va a tocar el impuesto de transmisiones patrimoniales? La gente que sepa… El impuesto de transmisiones patrimoniales es el IVA de los bienes de segunda mano. Cuando tú compras una vivienda y esa vivienda no es una vivienda nueva, te aplican el impuesto de transmisiones patrimoniales. En Madrid, las familias lo tenemos muy beneficiado. Bueno, pues eso, en teoría, va a desaparecer. ¿Se van a tocar los impuestos sobre el juego? También se van a tocar. ¿Se va a tocar…? Y atención a esto porque están diciendo no, solamente sería una reforma que afectase a las rentas más altas. Mentira. Mentira absoluta. Mentira total. ¿Por qué lo digo? Porque también pretenden tocar esa rebaja que se nos ha hecho a todos de medio punto en cada uno de los tramos del impuesto de la renta. Y eso significa que desde el trabajador más bajo hasta el más alto le va a afectar esta reforma. Pero es que voy a más, Javier. Es que Isabel Díaz Ayuso ya ha prometido que si gana estas próximas elecciones del 4M va a aplicar otro recorte adicional de 0,5 puntos. Por lo tanto, eso significa que no solamente quitarían la que ya está efectuada, sino que evidentemente no abordarían la que está prometida por parte de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, que el impacto en IRPF en cada uno de los tramos sería de un punto. Amén de donaciones, de sucesiones, de transmisiones patrimoniales, amén de los impuestos sobre el juego y amén del impuesto de patrimonio. Resultado, van a tocar todo. Y además, lo más triste de esto, Javier, y te lo digo literalmente, es que el acuerdo base en el cual se firmó esta historia es un acuerdo que se adoptó por parte del Partido Socialista Pedro Sánchez, que es el verdadero candidato del Partido Socialista en las elecciones del 4M. se abordó y se cerró entre él y Gabriel Rufián. Y se abordó durante la negociación de los presupuestos. Y ahí se abordó una negociación nauseabunda que dinamita por completo los principios de lealtad institucional entre comunidades autónomas y Estado dentro de España, por la cual el Gobierno de la Nación se negoció con Esquerra un partido de la condenada por golpismo, pero que además no tiene ninguna presencia electoral, por lo tanto no es representativo de nada en Madrid. Entre los dos se negoció cómo transformar los impuestos de Madrid bajo una premisa o una doble premisa. Premisa número uno, que Madrid se tenía que convertir en la despensa del desastre económico que han ocasionado Esquerra y Junts per Cataluña en Cataluña. Y dos, que se tenían que subir los impuestos en Madrid para evitar el tránsito de empresas o el tránsito de fortunas o el tránsito de personas que buscan que no se les acabe fiscalmente desde Cataluña a Madrid. Es decir, que esta gente que alardea tanto de democracia ha negociado una reforma sin tener en cuenta ni a un solo votante madrileño. Una reforma que afecta a todos los impuestos de todos los madrileños. Lo que está claro, Carlos, es que este hachazo fiscal que está preparando el Gobierno no solamente obedece a esa voracidad recaudatoria o a esa despensa de dinero de la que tú hablabas, sino también a una venganza y un ataque claro a las políticas liberales que el Gobierno del PP, de Isabel Díaz Ayuso, mantiene en Madrid y que la convierten justamente en la comunidad en la que menos impuestos se pagan de toda España. Es la obsesión que tiene Sánchez con Isabel Díaz Ayuso. Mira, Javier, yo hoy estaba repasando datos para más cosas que vamos a contar de esta reforma fiscal que se les ha ocurrido, esta subida fiscal, este saqueo fiscal, y da vergüenza ajena. En la documentación que tiene recopilada en estudios suyos el propio Ruiz Huerta, se reconoce abiertamente que la Comunidad de Madrid es la que menos se ha beneficiado de todas las ayudas financieras y facilidades financieras que se han regulado en España. La que menos, la que menos de toda España, la que menos ayuda recibe excepcional por parte de los sistemas de financiación del Estado. Bueno, pese a eso, es la comunidad autónoma que consigue ser en estos momentos el motor económico más descarado de toda España. Ha adelantado a Cataluña como motor económico. Ha adelantado a Cataluña, por supuestísima, en captación de inversión extranjera. El 80% de la inversión extranjera viene a Madrid. Y no viene a Madrid porque le guste la derecha. No viene a Madrid porque le guste el PP o porque le guste Vox. No, viene a Madrid porque encuentra un entorno de libertad y de seguridad jurídica. Y un entorno de bajos impuestos, entre comillas, dentro de lo que es España, que es un auténtico saqueo de impuestos. Y eso es lo que ellos se van a cargar. Madrid, con menos ayudas que el resto, ha conseguido tirar de la economía de todos. Y esto no es una opinión. Datos del último trimestre de 2020. Crecimiento de Madrid más 4,4 en PIB. Crecimiento de España más 0,4 de media. Si le quitas el más 4,4, como se puede observar, España habría vuelto a la recesión. Datos de Cataluña, menos 0,5. Y ahora quieren exportar a Madrid el modelo catalán de altos impuestos, todo controlado por una cosa extraña de pactos políticos sectarios que no tienen en cuenta ningún criterio técnico. Nos quieren traer el modelo del menos 0,5 cuando Madrid está tirando de toda la recaudación nacional con el más 4,4. Madrid es en estos momentos la fuente de la recaudación de prácticamente el 70% de todos los impuestos. Y van a bombardear Madrid, simplemente por un objetivo sectario político. Estos señores son capaces de cargarse 13 veces seguidas la economía española. Y 14 ya no, porque a lo mejor ya directamente es que no queda nada. Es un desastre lo que están planteando. Madrid, gracias a esos impuestos más bajos, está evitando que gran parte de las inversiones que están de momento en España no se vayan a Portugal, donde puedes trabajar con menores costes fiscales, a Irlanda, donde puedes trabajar con menores costes fiscales, a Holanda, donde puedes trabajar con menores costes fiscales, a Hungría, donde te cachondeas de los impuestos, gracias a Dios, bendito sistema fiscal. Y ellos quieren dar la vuelta a todo eso, pese a que saben que es Madrid en estos momentos el soporte real ya no solamente de la economía y de crecimiento del PIB, sino de esa recaudación de la que vive el sistema hospitalario, el sistema educativo, los sistemas de incentivos y de servicios sociales, y les da lo mismo. Con tal de cargarse una comunidad gobernada por la derecha, son capaces de hacer lo que haga falta. Don Carlos Cuesta, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Un abrazo fuerte. Un saludo, buena noche. Don Alberto, ¿qué le parece?